¿Qué es la posibilidad de Honduras? 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 Yo ni siquiera vi a los nacionalistas, para serles sinceros, y entiendo que eso a usted se lo confirmaron cuando ellos entraron. Sí, el diputado Toño Rivera dijo que usted tenía conocimiento que ellos iban a llegar, pero en reuniones separadas. No sabía yo que ellos iban a estar acá, no sabía... bueno, yo no lo vi, pero de todas formas no estuvimos juntos y esto puede usted corroborarlo con el G16. ¿Concidencial, entonces? ¿Cómo dice? ¿Concidencia, entonces? Bueno, imagino que así como llamaron a Libre, llaman a los otros partidos y no me extrañaría que después o antes haya venido, viendo lo que acaba de pasar, hayan venido otros partidos o otros actores de la sociedad. Y eso no me parece extraño, pues que ellos hayan convocado a otras personas.